Muy buenas, soy Lupi de YouTube. Estamos en el episodio 16 de este modo historia. En la segunda misión de la campaña de la maldición de Osiris, en la roba mortal. Y sin más, vamos a salir. Estoy grabando justo a continuación del episodio anterior. Las coordenadas que nos ha dado el hermano Vans no están lejos del pueblo. Los exploradores de Hawthorne peinaron la zona durante la Guerra Roja. No hay templos, solo una vieja torre de radio. ¡Ten un poco de fe y cora! Ah, mirando que no sé si tengo el... Eh... Creo que no, da igual. A ver qué pasa con... ...Iris o con el bombado ese que lleva tanto tiempo buscando que hay... ...que los fanáticos esos acaban. A ver qué tengo que ir a... ...no, por la moto. ¿Qué tengo que hacer? ¡Chisme! No, pero la voy a coger. Y son todos los discípulos tan apasionados como el hermano Vans. Mira, hasta el espectro lo creo. ¿Fanáticos, quieres decir? Ah, y Cora dice lo mismo. Admiran la idea de Osiris. Nunca lo han conocido como yo. Pero son los únicos que pueden revivir a seguida. Decirle... Eh... Me voy a cambiar de... Voy a cambiar de... ...por que ya que me i m'amatando. Bueno, te quedes montada, si mal. Un poco de exceso de moto, un día yo. No es bastante bien, si no. Un paso de largo. Con la tontería, nos centramos en los bichos grandes, pero los pequeños no lo parece. Si me está dando un pequeñín, no pasa nada. Pero con la tontería, yo creo que te acaban quitando... Sí, creo. Te acaban quitando más vida que el grande. Bueno, te entres un poco en ellos. Como para no verla esta, eh. Pues no la había visto. Quiero decir que, por supuesto, la tenía rompida. Se mete cosas, oye. Me voy a dejar conducir una araña de estas, eh. Qué pena me dan los que tienen que vivir aquí. Osiris diría que es una prueba. Si sus discípulos no pueden sobrevivir aquí, no son dignos. Está chula la moto, eh. Me gusta más que la que llevo yo. Más que la también porque es para él. Bastante. Vamos, eh, eh. No se han pasado bien, eh. Es distinto a la moto. El apoyo de la moto. El disparo El disparo Ch-ch-ch-ch No pasa nada No pasa nada ¿Sabes? Casi igual ¿Por qué se han activado los láseres? Ah, no se pueden desactivar No pasa nada Y esta es de la... Mimis El disparo bastante más rápido Ah, me voy a quedar Y como la cambie Parece que a la vez me la están dando peor Bueno A mi opinión peor A lo mejor es mucho más sed A lo mejor la genera si tiene más carencia Es más TPS Teodro Pues sí, es sólo una torre de radio Y los caídos han llegado primero Eso es lo que pasa por creer en Osiris ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Epéjate que me estoy hablando todo A ver, el escudo que me está dando ahora, yo ya no sé, a mí no te sigo, tendré que subir arriba, supongo. Ahora, ya no solo mirar mucho el tema del equipo, es eso, como el máximo equipo que te dan en 960, a no ser que sea el equipamiento hito que es con tema de misiones. Ah, que era abajo. Era abajo, ¿verdad? Pues arriba. Yo vine directo arriba porque nosotros son impone tan fáciles de que está abajo, pero es abajo. Ah, eso. No te habrás perdido ya. A ver, a ver. Hay que seguir las costumbres. Qué leches. Una vez, íbamos planta por planta. Aquí nada. Vale, planta arriba. Ah, esto es un... Bueno, esto. Una cueva de estas, que no me acuerdo de cómo se llama. No sé qué he perdido. ¿Algo perdido? ¿Algo perdido? Los discípulos. Hemos llegado tarde. A ver si puedo hacer... No hay nada para investigar, ¿no? Que por cierto, ya me dijeron cómo... Alex me dijo ya cómo se investiga. Bueno, cómo saber dónde están las cosas para investigar. Que simplemente le das al tabulador para sacar el dron y ponerla a generar otro margen azul, o bueno, más o menos se distingue. Dónde está lo de investigar. Y, pues no. Puede que haya algo por aquí que sirva para ayudar a Sagira. Déjame ver. Es tecnología VEX altamente modificada. Nunca había visto nada igual. Voy a intentar algo. Espera. Algo está pasando. ¿Qué... ¿Ocurre? Vaya, nueva carcasa. Pero, en serio, ¿me has metido en una máquina extraña que no sabías qué haría? ¿A quién se me ocurre? Sagira. Y Cora. Genial. Me alegra oírte. Tenemos que movernos ahora. Osiris ha perdido la cabeza, como siempre, y tengo que... Espera. ¿Dónde estamos? ¿Quién eres? Da igual. Tenemos que ir a Mercurio. Y no te preocupes por tu espectro. Estamos compartiendo. ¡Volverá! Eh... Si es para Patricio, yo prefería que te quedases en el... ¿Lo lleva? A ver. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Estaba llevando yo este? ¿Estaba llevando yo este? ¿Estaba llevando yo este, no? No sé. Pues, en fin. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya el próximo día continuamos. Gracias por haberos pasado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!